Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, sábado 7 de noviembre de 2020. Gobierno legítimo felicita al presidente electo de Estados Unidos. El primer mandatario Juan Guaidó extendió su saludo a Joe Biden, Kamala Harris y al pueblo estadounidense por la celebración de las elecciones y auguró un buen trabajo entre ambos países para lograr el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Esta es la batalla más dura que nos toca ganar. Ejercer la mayoría en las calles, rechazar el fraude del 6 de diciembre y participar en la consulta popular pidió el presidente encargado Juan Guaidó a los venezolanos durante un recorrido por el estado Vargas. De nada nos sirve ser mayoría y dejarla en la casa. Ante una dictadura que viola los derechos humanos, que apoya el terrorismo y se financia de narcotráfico, el jefe de estado solicitó apoyar las protestas de cada sector durante una asamblea de ciudadanos en el estado Miranda. Participar es dar nuestra manifestación de voluntad. El diputado Winston Flores señaló que la participación en la consulta popular es un deber para aquellos que están preocupados por la nación y que no pretenden dejar de luchar. El 12 de diciembre, todos a la calle. La consulta popular junto a la protesta y la presión internacional es parte de la cruzada democrática que busca terminar con el régimen, destacó el diputado Marco Aurelio Quiñones. Asamblea Nacional recorre Venezuela con un mensaje de esperanza y perseverancia. Desde Puerto la Cruz, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, enfatizó que las fuerzas democráticas siguen apostando por el país y por reconstruir lo que el régimen se ha encargado de quitarle a los ciudadanos. Caso Roland Carreño es presentado ante la ONU y la CPI. El abogado Joel García denunció violación en el proceso y obstrucción a la defensa, dado que el juez de la causa se niega a entregar las copias del expediente. La xenofobia generaliza y trae consecuencias. El diputado Freddy Guevara denunció la estigmatización que promueve la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en contra de los migrantes venezolanos que hacen vida en Colombia. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com